Quiero agradecer al Hélder Godoy por esa excelente introducción que nos dio, en la que nos mostró cómo es que el plan de área se desarrolló, el proceso para llegar a él, la importancia que tiene para nosotros seguirlo. Quiero agradecer también a Hélder Montoya porque de manera maravillosa en esa conversación con los líderes, en el primer panel y luego el segundo con la familia, también nos mostró cómo es que podemos nosotros enfocarnos en principios básicos para fortalecer los hogares, las familias y la iglesia misma. Ese ha sido el objetivo de esta videoconferencia de capacitación, ayudarnos a todos a mantenernos enfocados en principios básicos. Y el plan del Área 2016 hace eso, nos invita a enfocarnos en tres objetivos fundamentales. Ahora, ustedes recordarán seguramente que en años anteriores hemos tenido un documento que se llamaba Cómo apresurar la obra de salvación. Cumplió su objetivo, fue un buen documento, pero ha terminado. Hoy tenemos el plan del Área 2016. Este es el documento que usamos ahora. Y cada año será siendo revisado por la presidencia del Área, los 70 de Área y otros líderes locales para afinarlo y ajustarlo. Pero el documento que está ahora en vigor, que debemos todos usar, es el documento llamado El Plan del Área 2016 con su implementación. Y de esto quiero hablar un poquito más en los minutos que tengo. El Plan del Área 2016 recoge algunas cosas fundamentales en las que estuvimos trabajando el año pasado, antepasado, los últimos años. Por ejemplo, pide que los obispos puedan concentrar sus esfuerzos en trabajar en el barrio con el Consejo de Barrio y los misioneros en la retención, la reactivación, el trabajo con los investigadores, nuevos conversos. Este es un punto importante en el que tenemos que seguir trabajando. Pero también el Plan del Área nos introduce, como ya explicaron mis compañeros, la importancia de trabajar con los mayores de 18 años para ayudarlos a prepararse para recibir el sacerdocio de Melquisedec y servir por el resto de sus vidas, yendo al templo, sellándose, yendo a misiones, haciendo muchas cosas que son parte del camino para volver a la presencia de Dios. ¿Por qué es tan importante un Plan del Área? Bueno, la respuesta parece obvia, pero esto es lo que yo he aprendido. Si tenemos deseos de hacer muchas cosas en la Iglesia y no tenemos un plan, vamos a perder tiempo, fuerza, energía, poder, tratando de ir por varios lugares y haciendo cosas diferentes unos de otros. Pero si tenemos un Plan del Área con una implementación clara y sencilla, todos, todos en el Área, las familias, los individuos, los cuorumes, el sacerdocio de Melquisedec, las organizaciones auxiliares, los obispados, todos podrán enfocarse fácilmente en unos pocos objetivos este año. Y como dijo el hermano Wong en la sección anterior acerca del plan que ellos prepararon como familia, él dijo, no podemos hacer todo a la vez, tenemos que hacer las cosas poco a poco, igual es con el Área. Así como con una familia no podemos tomar muchas metas a la vez, tenemos que tomar pocas específicas metas. Igual, en un Plan del Área, el de este año, el 2016, tomamos algunos pocos objetivos y trabajamos en eso intensamente enfocados. Qué importante es hacerlo de esta manera, hermanos. Creo que el Plan del Área nos permite, al concentrarnos, tener mayor poder de hacer cambios y mejorar como individuos, familias y como iglesia. El él de Bernard estuvo aquí el año pasado y nos enseñó muchas cosas. Una de las cosas que él enseñó que me impactaron mucho a mí es esta, muy sencilla. Y él dijo, como líderes, como miembros en la iglesia, no tienen que trabajar más horas de las que ya están trabajando en el servicio, en la búsqueda de cumplir con sus objetivos. En vez de trabajar más horas, dijo él, escojan algunas pocas metas específicas. Trabajen en pocas metas y objetivos y hagan un seguimiento de estas. Yo creo que aquí hay una sabiduría muy profunda. Y agradezco otra vez a Hélder Cotoy, agradezco al Hélder Montoya, porque ellos nos mostraron hoy día el Plan del Área 2016 de una manera muy sencilla para ayuda de todos. Recuerde, no tiene que salir de esta videoconferencia como líder, como individuo, como familia, diciendo, hay mucho que hacer, tengo que trabajar más. No tiene que trabajar más, tiene que trabajar enfocado en pocas metas y hacer un seguimiento de ellas. Esto hará que los resultados sean mucho mayores que si tuviera que trabajar más horas. Sí, creo que hay mucha sabiduría en esto. Ahora, siguiendo el Plan del Área, nosotros vamos a tener la oportunidad de ver un crecimiento real, un crecimiento de mayor madurez de la Iglesia en nuestra área. Entre 1955 y 1966, la Iglesia entró en nuestra área. En esos 11 años, la Iglesia ingresó en el Perú, luego ingresó en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, Venezuela, y finalmente, para 1966, los cinco países tenían ya misioneros proselitando en el área. Fueron 11 años en los que se plantó la semilla. Entre ese tiempo y 1980, la década de los 80, la Iglesia creció en los cinco países del área muy despacio, hermanos. Fue yendo lentamente. Podíamos ver que en todo el área había ramas, ramas pequeñas. Además, algunos distritos se organizaron en los cinco países del área, pero no fue sino hasta 1970, en febrero de 1970, cuando en Lima, Perú, el élder Gordon B. Hinckley, en ese tiempo el Hinckley, organizó la primera estaca de la Iglesia en el área. Hasta antes de febrero de 1970, en los cinco países del área teníamos ramas pequeñas, algunos distritos, y la obra se hacía diferente. En esos primeros años, como las ramas eran pequeñas y había pocos miembros, los miembros se conocían entre ellos por nombre. Eran pocos los miembros, de modo que la retención no era un mayor desafío. La reactivación no era un problema. No había a quién reactivar porque todos los miembros ingresaban y trabajaban despacio, conociéndose, fortaleciéndose. A partir de 1980 se produce un crecimiento explosivo en la Iglesia fuera de Estados Unidos y eso alcanza nuestra área. Todos aquellos de ustedes que son miembros de la Iglesia de antes de 1980 recordarán que aún el formato de cómo asistíamos el domingo a la Iglesia era diferente. Antes de 1980, los miembros de la Iglesia en todo el mundo íbamos en las mañanas del domingo para tener la escuela dominical, la segunda hora y la tercera hora, la sociedad de socorro, el sacerdocio. Y hacíamos esas dos reuniones, ese tipo de reuniones en las mañanas. Los miembros regresaban en nuestra área en la tarde, a las 6, 7 de la noche a veces para tener la reunión sacramental. De modo que uno el domingo, antes de 1980, asistía dos veces a la Iglesia el día domingo. Eran otros tiempos, era otra realidad. Pero a partir de 1980 la primera presidencia envió una carta a todo el mundo explicando que habría un cambio significativo en la manera de reunirnos los días domingos. Se introdujo entonces el programa dominical integrado, que significaba que a partir de ese momento todos los miembros estirían en un solo bloque a la Iglesia. Ya no iríamos dos veces al día a la Iglesia el domingo una sola vez al día y juntaríamos la reunión sacramental con la segunda y tercera horas. Parecía un cambio administrativo pequeño, pero detrás de eso había un mensaje profundo para los miembros. Los tiempos iban cambiando, la dificultad de distancias, transporte, dinero y todo lo demás se hacía mucho más difícil en el mundo. Y la primera presidencia, porque son videntes, reveladores, profetas, decidieron, mirando al futuro, hacer ese cambio. Hoy para nosotros es normal asistir a la Iglesia en un solo bloque, un bloque dominical integrado de tres horas. En esa misma carta la primera presidencia nos habló acerca de la importancia de que debíamos tener nosotros una noche de actividades durante la semana, una noche de actividades para que todos los miembros pudieran asistir esa noche y pudiéramos optimizar el esfuerzo, el tiempo de todos los santos. Yo creo que esa noche de actividades a la semana es otro mensaje poderoso para nosotros. Estamos en armonía con la visión de la primera presidencia cuando durante los días de semana tenemos reuniones de todo tipo en la Iglesia en una noche a la semana. Es contraproducente ver las luces de las capillas encendidas los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados y todo el tiempo diferentes personas yendo a la Iglesia. No digo que no debemos ir a la Iglesia, lo que digo es que la primera presidencia nos ha enseñado desde 1980 la importancia de mantener un orden en el uso de la Iglesia, de la Capilla y del tiempo de la familia. Estoy mencionando esto deliberadamente dentro de este comentario del plan porque es algo que necesitamos corregir en todo el área. Obispos, presidentes de Rama, podemos señalar entre martes a sábado una noche, una noche de actividades y tratar de que en esa noche hagamos todo lo necesario de actividades. Esa noche puede ser la mutual, puede ser la reunión de obispado, esa noche podemos tener el comité de lo mismo para la juventud o podemos tener el ensayo de la primaria o el ensayo social de socorro, podemos tener el ensayo del coro, podemos tener muchas cosas para poner pautas y normas en la Iglesia. Entonces el resto del tiempo lo usaremos para la familia y para salir a buscar las almas preciosas que se han perdido y para fortalecer a los santos. Tengo una escritura que quisiera poner al lado del plan del área. Es una escritura que nos muestra una fórmula sencilla de cómo nosotros podemos realmente continuar creciendo como una iglesia fuerte y madura. Se encuentra en el Amán capítulo 15. En los versículos 6 y 7 encontramos una fórmula escondida. Leeré ahora y explicaré dónde está la fórmula escondida. Y quisiera que os fijaseis en que la mayor parte de ellos es Samuel el lamanita hablando a los nefitas que se han desviado del camino y está hablando de los lamanitas. Y quisiera que os fijaseis en que la mayor parte de ellos, los lamanitas, se hallan en la senda de su deber y andan con circunspección delante de Dios y se esfuerzan por guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios de acuerdo con la ley de Moisés. Continúa diciendo, Si, os digo que la mayor parte de ellos, los lamanitas, están haciendo esto y con infatigable diligencia se están esforzando por traer al resto de sus hermanos al conocimiento de la verdad. Por tanto, aquí está la conclusión. Son muchos los que se unen a su número diariamente. ¿Cuál es la fórmula escondida aquí? Primero, los lamanitas andaban en la senda de su deber. Les invito a todos ustedes y me invito a mí mismo a andar en la senda de nuestro deber. Como individuos y familias, aceptando la invitación que tenemos en el plan del área, miremos qué metas podemos poner para andar en la senda de nuestro deber, para vivir los mandamientos, para poder ser cristianos más fieles y más firmes, más maduros. ¿Qué podemos hacer para ser mejores santos de los últimos días? Si nosotros nos esforzamos por andar en la senda de nuestro deber, por vivir los mandamientos, y si con infatigable diligencia nos esforzamos para traer a nuestros hermanos de regreso a la iglesia o para fortalecerlos o traerlos al evangelio, entonces veremos cómo muchos de ellos se unen a la iglesia diariamente. Hagamos nuestra parte, limpiemos nuestra vida, trabajemos con infatigable diligencia enfocados en pocos objetivos como los que el plan de edad invita a hacer, y veremos un crecimiento mayor de la iglesia. En el área, cada 20 minutos tenemos un nuevo converso entrando en la iglesia. Esto es diferente a los primeros años en los que teníamos pocos miembros, no había preocupación de retención o reactivación. Hoy el trabajo es más complejo, es más grande. Nos toca trabajar con muchas almas preciosas que se han alejado del evangelio. Eso se llama reactivación. No es posible hacerlo a la manera del pasado. Hoy tenemos que trabajar en equipo, de acuerdo a lo que se nos ha enseñado por parte de la primera presidencia y los 12, los consejos de barrio deben enfocarse en los individuos, especialmente en aquellos que son varones mayores de 18 años. Cuando el sacerdocio de Melquisedec se pone de pie en la iglesia, empieza a hacer sus tareas, el sacerdocio de Melquisedec dirige la iglesia, la bendice y la lleva de regreso al Señor. Es importante mantenernos enfocados. Yo quiero agradecer mucho lo que ocurrió con el plan del área. Este es el documento actual que debemos seguir y nos muestra de manera simple, una vez más, los pasos que debemos seguir. Ahora quiero terminar hablando de algunas cosas específicas que pienso que debemos ver, que vamos a ver si es que nos mantenemos todos enfocados en el plan del área 2016, especialmente en la implementación de este plan. Una de las primeras cosas que vamos a ver es a las presidencias de Estaca, usando mejor a los miembros del sumo consejo. Y al derbillar en el panel hace un momento mencionó esto que me pareció fantástico, la importancia de que los miembros del sumo consejo hoy día tengan un papel mucho más activo que en el pasado. Si seguimos el plan del área y su implementación, vamos a ver a los miembros del sumo consejo trabajar como actores muy activos en los curmes del sacerdocio de Melquisede, con las presidencias de los curmes de Edres, con los líderes del grupo de sumos sacerdotes, ayudándoles a hacer un seguimiento nombre por nombre de todos los varones mayores de 18 años. Hermanos, hermanos, si empezamos a ver esto a los miembros del sumo consejo, ayudando a las presidencias de Estaca de Melquisede en los barrios a enfocarse uno por uno, nombre por nombre, individuo por individuo, en los varones mayores de 18 años, para prepararlos a que tomen el sacerdocio de Melquisede y vayan al templo, lo que va a ocurrir es un fortalecimiento enorme de la iglesia. Esto no es algo que viene de nosotros, son los hermanos mayores en su sabiduría y en la visión que tienen, que nos han invitado a enfocarnos, consejos de barrio, presidencias de curmes de Edres, líderes de sumos sacerdotes, todos los líderes locales, enfocarnos más en los varones mayores de 18 años, de modo que eso es una de las primeras cosas que yo voy a ver, si veo que el plan de implementación del área se está cumpliendo. Para que esto ocurra, las presidencias de Estaca deben hacer responsables a los miembros del sumo consejo de tareas específicas. Un miembro del sumo consejo va a poder ser eficaz en su llamamiento e impactar para bien al sacerdocio de Melquisede y de los barrios, si es que la presidencia de Estaca le da al miembro del sumo consejo asignaciones específicas, pocas tareas específicas, uno por uno, de a pocos, una o dos tareas primero. Cuando las cumpla, volverá por uno o dos tareas después. Si la presidencia de Estaca le da tareas específicas a los miembros del sumo consejo y les pide un reporte o un seguimiento de las mismas, estas dos cosas simples van a empoderar a los miembros del sumo consejo, que a su vez van a ayudar al sacerdocio de Melquisede y de los barrios a ponerse de pie, ir tras los varones mayores de 18 y bendecirlos. Es algo que yo espero que ocurra si estamos enfocados en el plan del área, como hemos visto que explicaron Hélder Godoy y Hélder Montoya. Otra de las cosas que espero ver yo si estamos enfocados en el plan del área 2016 es ver a la juventud de la iglesia más fuerte y más activa. Cosas simples que ustedes hacen en los barrios van a producir un cambio enorme en el fortalecimiento de la juventud. Yo me imagino ver a las presidencias de hombres jóvenes, a los obispados, ayudando a las presidencias de mujeres jóvenes, ayudando a los hombres jóvenes y mujeres jóvenes a cumplir con su progreso personal y su deber a Dios. Ambos programas de hombres y mujeres jóvenes maravillosos. Hoy en día veo que hay algunos líderes locales que están enfocados en estos dos programas maravillosos para los jóvenes y están viendo un fortalecimiento enorme de la juventud, pero seamos realistas, no está pasando en todo el área. Hemos pedido que los jóvenes se involucren en seminarios, hemos pedido que los jóvenes se preparen para servir una misión. Estos son objetivos claros y directos que se nos invita a seguir en el plan del área 2016, pero empieza por ayudarlos a que ellos se fortalezcan a sí mismos. No conozco mejor forma de fortalecer a un joven o a una señorita que invitarlos, ayudarlos a hacer un seguimiento de que cumplan con su programa Mi Progreso Personal, Mi Deber a Dios. Que estén inscritos en seminarios, ambos, hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Estas cosas tan sencillas deben ocurrir en todo barrio, hermanos, en toda rama. Si esto no ocurre, solamente estaremos hablando de palabras. Podremos memorizar el plan del área y su implementación, pero los resultados no se verán. Con los jóvenes necesitamos estar cerca de ellos y tomar un tiempo con ellos. Ayúdenles a estar inscritos en seminarios, Ayúdenlos a pasar su progreso personal, su deber a Dios, estos maravillosos programas y estará usted asegurando el fortalecimiento de la juventud y el resto vendrá solo. Veremos cómo ellos crecen, maduran, se van a misiones, se sellan en el templo y continúan su vida de progreso. Una de las cosas más bellas de este plan del área 2016 que a mí me regocija es ver que nos invita a hacer cosas específicas, tareas específicas. No creo que sea muy prescriptivo. Creo que contiene sabiduría de muchos años. Creo que recoge cosas que los miembros del Cuatro de los Dos nos han pedido, invitado a hacer. Y creo que si somos obedientes a hacer estas cosas tan simples, veremos un crecimiento enorme, un fortalecimiento de las ovejas. Hoy la obra es más difícil porque Satanás está trabajando con mucha fuerza. Y si no estamos enfocados con un plan del área, y si no trabajamos tareas específicas una por una, no muchas a la vez, y si no hacemos un seguimiento de estas tareas, el progreso no se va a sentir como debería ser. Como parte de vivir el plan del área, de seguir con estos propósitos y de implementación, me imagino también en mi mente a las familias e individuos tomando las Escrituras en sus manos diariamente, tomando contacto con la Palabra de Dios cada día para escuchar la voz de Dios. Me imagino a las familias e individuos arrodillándose, humillándose hasta el polvo, y comunicándose con su Hacedor en busca de sabiduría, fuerza y protección. Me imagino a las familias haciendo noches de hogar, me las imagino asistiendo a la iglesia temprano, como la familia Wong explicó hace unos minutos. Me imagino a los individuos y familias creciendo espiritualmente. Estamos en una guerra espiritual. Este es un asunto muy serio. Y agradezco que tengamos un plan de área y una implementación tan sencillos que nos mantengan enfocados en las cosas más importantes que hoy debemos hacer. Hermanos, termino mencionando algunas cosas más. Creo que una de las cosas que veremos en relación al crecimiento de la iglesia y fortalecimiento de la iglesia con el Plan del Área de 2016 es ver a los élderes en los cúrmes de élderes fuertes, preparados para la acción. Cuando los jóvenes vuelven de misión, los retenemos en los cúrmes de élderes y no los enviamos a ser miembros del sumo consejo o consejeros de los obispos, porque al hacer eso debilitamos los cúrmes de élderes. Me imagino cúrmes de élderes más grandes, más fuertes, trabajando nombre por nombre con personas para ayudarlas a crecer espiritualmente. Miren, todas las cosas que van a ocurrir como consecuencia de que ustedes y yo tomemos el Plan del Área, nos enfoquemos en las tareas específicas que nos invitan a ser y seamos obedientes. Obedientes. La palabra obediencia viene del idioma latín. Obedire es en latín obediencia. Obedire significa oír, escuchar. Y yo creo que tenemos un plan que nos va a ayudar a nosotros a crecer, nos va a ayudar a progresar si en verdad somos obedientes y seguimos lo que se espera que sigamos. Ahora volveré al texto de la Escritura y quiero mencionar una vez más la Escritura para terminar. Y quisiera que os fijáseis en que la mayor parte de ellos, los lamanitas, a propósito, los lamanitas somos ustedes y yo, tenemos sangre de leí en nuestras venas, la mayor parte de ellos se hallan en la senda de su deber y andan con circunspección delante de Dios y se esfuerzan por guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios de acuerdo con la ley de Moisés. Sí, os digo que la mayor parte de ellos están haciendo esto y con infatigable diligencia se están esforzando por atraer al resto de sus hermanos al conocimiento de la verdad. Por tanto, son muchos los que se unen a su número diariamente. Hermanos, les vuelvo a invitar para terminar. Les invito a andar en la senda de su deber. ¿Qué significa esto para usted? Usted lo descubrirá. Arrodíllese, converse con Dios, hable con su propia conciencia y pregúntese, ¿estoy yo andando en la senda de mi deber? ¿O hay algunas cosas que no estoy cumpliendo de mi deber como un santo de los últimos días? ¿Cómo están mis diezmos? ¿Cómo está mi forma de vivir la ofrenda de ayuno? ¿Cómo está mi vida espiritual, mi relación con Dios, mis oraciones, mi estudio de escrituras? ¿Estoy realmente andando en la senda de mi deber o estoy un poco salido de la senda? ¿Debo andar con circunspección delante de Dios esforzando por guardar los mandamientos? Si cada uno de nosotros hace esto y lo hace de corazón, como aprendí ahora con la familia WOM, vieron ustedes hace unos minutos atrás, cómo ellos de manera sencilla identificaron cosas que necesitaban mejorar como familia para aprender a andar mejor en la senda de su deber. Si lo hacemos así, vamos a estar enfocados y ver logros mucho mayores individualmente, familiarmente y como iglesia. y si hacemos estas cosas y con infatigable diligencia servimos en la obra, traeremos al resto de nuestros hermanos al conocimiento de la verdad, los que aún no son miembros y los que fueron miembros y se alejaron, podrán volver al camino, a la senda del deber. y por lo tanto, muchos serán los que se unan a nuestro número diariamente. Enfóquense, enfóquense, enfóquense en pocas tareas, no salgan de ellas, permanezcan por meses o años si es necesario hasta que éstas se cumplan. El enfoque nos permitirá lograr mejores y mayores resultados. Dios les bendiga. Es maravilloso servir en medio de la sangre de los hijos de Leí. Ustedes son los hijos de los profetas. Ustedes son los siervos y siervas escogidos de Dios. Tienen un destino maravilloso. Les invito a redoblar sus esfuerzos y deseos de vivir su religión. Mantenerse enfocado siempre. Pido a Dios que les bendiga a ustedes, hermanos, con el poder de descubrir qué cosas necesitan hacer para crecer espiritualmente más. Que les bendiga con el poder de darse cuenta qué otras cosas pueden hacer con infatigable diligencia para ayudar a los que están a su alrededor a fortalecerse y venir a Cristo. Que así sea es mi oración. En el dulce y bendito nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.